Vamos avanzando, superando obstáculos. Ya resolvimos el problema del abasto de los medicamentos. Ya puedo informar que tenemos medicamentos adquiridos para este año y para el 2024, que era un problema complejo y además con muchos intereses, muy afectado por la corrupción. Eso ya lo hemos resuelto. Se están mejorando centros de salud, unidades médicas rurales, hospitales. Se está invirtiendo en mejorar toda la infraestructura de salud. Estamos también equipando hospitales como nunca se había hecho y estamos resolviendo también un asunto complejo que tiene que ver con la falta de médicos en nuestro país y de manera particular de especialistas, porque no tenemos en nuestro país los médicos y los especialistas que necesitamos. Todo esto tiene que ver con una política irresponsable que se aplicó en materia educativa porque se rechazaba a quienes querían ingresar a las universidades públicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!